... Bueno amigos, aquí estamos nuevamente con la presidenta de la Asociación Civil Dame Tu Mano, Sonia. ¿El apellido? Waislow. Exactamente. Pero esta vez lo dije bien, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo es el tema de las pelucas? ¿Qué tanto se precisan? Bueno, nosotros tenemos un banco de pelucas que la manejan dos compañeras, Miriam y Janice, que las dos son peluqueras. Y allí nosotros hacemos una especie de terapia con ellas. Ellas lo hacen. Reciben a los pacientes, si tienen que cortarle el pelo le pasan la máquina, se prueban todas las pelucas que ellas quieran para ver cuál le queda mejor. Y realmente se van muy contentas, porque siempre encuentran alguna que les pueda servir. Y es fundamental. ¿Podemos pasar la página y cómo se comunican? Todos a través de redes sociales, que tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Dame tu mano. Todos Dame tu mano. Ustedes buscan Dame tu mano, está el logo de Dame tu mano allí en las tres. Y después tenemos un institucional, un celular institucional, que es el 097-202-300. Ahí ya se comunican y nosotros le pasamos el teléfono de Miriam o de Janice para que coordinen el día que pueden venir a probarse. Ahí está. Y también trabajan con los socios solidarios, que eso es muy importante. Sí. ¿Cómo se mantiene la casa? Bueno, la casa se mantiene con los socios. Mientras que vos contás, yo voy a tomar un poquito de esto que está delicioso, que es agua esencia de sabor naranja. Pociones de agua. Deliciosa naranja. Nosotros nos mantenemos con nuestros eventos, por supuesto, y con unos socios colaboradores y socios nuestros presenciales. Nosotros les llamamos socios colaboradores porque son socios que colaboran en el año, pero que no participan, no vienen. La cuota anual de Dame tu mano son 600 pesos. Y la gente puede colaborar o con esta cuota anual, anual, de 600 pesos, o con lo que consideren que ellos quieran, puedan. Puedan aportar. No necesariamente tienen que ser 600 pesos. ¿Y cómo se comunican para que se quieran? A través de las redes sociales están todos los números de las cuentas del Banco de República a nombre de Dame tu mano. Y si no, a través del celular nosotros les pasamos el post para que ellos tengan las cuentas y puedan depositar. Tanto por transferencia como por redes de cobranza. Y es fundamental para la asociación tener cuantos más socios. Exacto, más importante. Y para eso ustedes hacen actividades también, como el bingo. Nosotros hacemos un bingo anual, que el año 2019 fue el último, y realmente en el 2020 lo pensábamos repetir, que estuvo realmente muy, pero muy bueno. Fueron 550 personas en el Ballroom del Radisson que realmente nos vinieron a felicitar. Porque éramos 55 personas trabajando y 550 personas sentadas, jugando al bingo. Estuvo muy, pero no es porque lo digamos nosotros que lo organizamos, pero realmente estuvo muy bueno. No, pero el nivel de convocatoria para cada actividad que hace. En esos eventos que son recreativos. Son impresionantes. No, pero también estamos hablando del lazo también. El lazo. Unidos en rosa. Son eventos recreativos donde la gente va a distenderse, pero a su vez subliminalmente le estamos diciendo, háganse los estudios a tiempo. Es la forma que descubrimos en que las mujeres van, se divierten y se van después a hacer los estudios, porque nos han comentado, me hice la mamografía, me fui a hacer el papá Nicolau. Eso es lo que queremos. Sí, tomar conciencia. Tomar conciencia de que... Hacemos 10 años que estamos juntas y que siempre decimos... Una prevención. A tiempo te puede salvar la vida. Algo tan sencillo como eso. Y en mayo hacemos una zumbatón. ¿Por qué? Porque como que unimos lo que es el cáncer de ovario y el cáncer de cuello de útero, que uno es en marzo y otro es en mayo, entonces en mayo hacemos una zumbatón. Dirigida sobre todo a la gente más joven, que es la que puede bailar zumba. Nosotros vamos y miramos. Pero se suma muchísima gente a esas zumbatones también. Y después el bingo y el Unidos en Rosa es un evento que nosotros como asociación queremos brindarle a toda la gente que nos ayuda todo el año una actividad sin costo, recreativa y si se pudiera, este año no se pudo, con alguna camiseta representativa de Unidos en Rosa, que es una canción que nos dedicó Eberla Vecchia, justamente que nos donó sus derechos para que nosotros la podamos compartir. Que tiene una fuerza, una alegría esa canción, lo felicitamos y le agradecemos mucho a Eber y bueno, que siga estando con nosotras año a año. Bueno, ha sido un éxito lo del Club Defensor, ¿no es cierto? Pero digo, la cantidad de gente, porque ahí ¿cuánta gente se convocó? Muchísima gente. A ver, arrancamos, este es el séptimo año, tenemos el lazo. Arrancamos con 100 personas, como arrancamos en todos lados. Después se sumaron 200, 300, fueron y nos unimos a Mamá Mía, hicimos caminatas junto con lazo y ahí había muchísima gente, había más de 500 personas. Entonces se hizo el parque Rodó, se caminó todo por el parque y armamos el lazo. Y la gente a esas actividades les gusta, se suma. Ese año, bueno, fue el Enfoque, donde fue muchísima gente también. Y bueno, veremos el año que viene que nos prepara. Y cada vez mejor. Y cuando tú preparás todo el grupo, ¿cuánto tiempo antes? Son como dos meses antes, porque vos siempre me empezás a avisar. Como, Laurita, tal día. Lo que lleva más tiempo, las redes, la comunicación, ir a los programas, la radio. Claro, las radios. Todos por suerte nos apoyan y nos dan una mano en eso justamente para difundir. El bingo es lo que lleva más tiempo, porque lleva una organización de muchísima cosa, porque conseguir premios, enviar cartas, ir a buscarlos, traerlos, armarlos. Entonces, desde marzo, que arrancamos para agosto. Y nosotros, con lo que es en julio, ya lo tenemos agotado. O sea, ya está agotado. El bingo... O sea, que no puedo ir. Todavía sí. Tenemos gente anotada para el bingo el año que viene. Ah, bueno. Es cierto, tenemos gente anotada para el bingo el año que viene, porque la habíamos dejado afuera en el pasado. No teníamos más lugar. No había más mesas y no había más sillas. No había más lugar. Ni lugar físico, ni lugar, ni nada. Y, bueno, lugar más grande que el ballroom no hay. O sea, tengo que ir a una chacra y no nos vamos a ir si no va nadie, porque afuera no te van. Pero... Bueno, pero ahora al aire libre es importante también. Sí, pero es en agosto. Al aire libre es casi imposible. No dije nada. Todos adentro, todos adentro. No. Pero, bueno, vamos a ver si la pandemia nos permite. Aunque sea, vamos a hacer un bingo más chico, ¿no? De 550, pero intentamos hacer algún bingo igual. Porque la gente se divierte muchísimo. Entonces, y viene de todas partes. Vienen de San José, vienen de Canelones. Bueno, de Montevideo, de todos los barrios de Montevideo. De lejos, de cerca, no les importa. ¿Y por qué te parece que es un éxito el bingo frente a las otras actividades? Porque le dan premios. Le damos muchísimos premios excelentes que realmente... Mi pregunta entonces fue básica. Y le damos premios. Premios de puerta, premios de bingo, premios sorteos, rifamos cosas. O sea, hay un montón. Y la gente siempre se lleva algo. De las 550 personas siempre la gente se está llevando algo. Entonces les gusta eso. Aparte, tenemos comida. La comida es casera y es muy rica, muy económica. Yo la probé, delicioso. Entonces, la gente viene a pasar el día. Arranca a las 2 de la tarde y se va a las 7. Es el día entero. Es prácticamente el día entero. Y así que se vuelven a anotar, vamos a recordar las redes. Sí, para agosto. Nosotros vamos a publicar en redes porque todavía eso está pendiente de ver qué pasa con la pandemia. Con la pandemia. Este año la primera actividad que hicimos fue la del lazo. Sí, lo que se pudo hacer porque antes lo que sí estábamos organizando. Y que no llovió. Y que no llovió. Y por suerte lo pudimos hacer en enfoque adentro. Lo que estamos haciendo a raíz de la pandemia son rifas online. Que este año tenemos en diciembre, premios muy interesantes, un TV Smart de 43 pulgadas y una noche completa en el Radisson con todo incluido. Con spa, con cena, con todo. Eso es una gran novedad. Y el bono colaboración. ¿Cómo? El de 250 pesos. A ver. Entonces, ya lo vamos a poner ahora a la venta en noviembre. Así que aquellos por redes sociales o por el número institucional nos pueden reservar para pagarlo un poquito más adelante cuando cobren. Pero se van. ¿Vuelan? Vuelan. Qué bueno. Y los socios solidarios siempre estamos a tiempo también de colaborar. Sí. Si no se llega con 600 puede ser un poco menos también. Y también se comunican, bueno, siempre contigo por las redes. No, es a través del teléfono institucional que lo puede atender cualquiera de nosotras. Pero si no, también están las cuentas en redes sociales. Lo que sí pedimos es que nos manden el comprobante por el mensaje para nosotros emitir un recibo oficial. Nosotros tenemos una tesorera con una contadora que las tienen cortitas y necesitamos emitir esos recibos. Aunque no los vengan a buscar, pero los recibos tienen que estar emitidos como socios solidarios. Sonia, ¿y qué te parece? ¿Cuál sería el sueño tuyo? ¿Qué más precisaría Dame tu mano para que todo esté redondito? Mirá, en realidad hoy Dame tu mano tiene su casa sede acomodada con todo completo, pero siempre nos hace falta arreglar la casa. ¿Mantenerla? Mantenerla, la mantenemos como podemos con estas cuotas. Pero hay arreglos importantes, hay un cielo raso para cambiar en la sala de reuniones, que ya se está, es de madera y como que se está venciendo. Eso estuvimos averiguando precios, es entre 6 y 7 mil dólares, que hoy en día es imposible. Hay que cambiar un piso del cuarto de las pacientes, está bien, pero hay un desnivel que lo queremos sacar, tenemos miedo que en algún momento alguna persona grande se pueda caer, pero son cosas pendientes, que si tuviéramos el dinero lo hacemos, pero como no lo tenemos, tenemos para mantener la casa. Capaz que alguna barraca te está escuchando y se puede sumar a esta gran acción que hace la Asociación Civil de la Mente Humano. Bueno, en lo personal, cuando tú estuviste enferma, ¿cuántos años tenía tu hijo? ¿Cómo manejaste la situación familiar? Sí, fue medio complicado. Yo tenía 42 años, hace 18 años que soy operada, y mi hijo tenía 10. Estaba en agosto, operaron un 27 de agosto, y estaba en plena finalización de curso con todas las pruebas finales. ¿Y te sacaron las dos mamas? Sí. A mí me hicieron una mastectomía bilateral radical en el mismo momento, porque tenía un tumor de cada lado. Entonces esos tumores eran distintos, y los tratamientos fueron más extensos, justamente fueron más largos de quimio, más largos de radioterapia. Igual tomé 5 años de tamoxifeno, que es la hormonoterapia, y después allí seguir controlando como hasta los 10 o 12 años anualmente. Ahora no, ya se extendió más en el tiempo, porque ya con 18 no hace falta que sea todos los años. Pero sí me controlé durante 10 o 12 años. Y mi hijo era chico, y tenía 10 años, y bueno, me tuve que recuperar yo para poder recuperarlo a él. Y nos recuperamos juntos. Gran compañero. Pero un error que uno a veces comete porque no sabe, es no decirle a ellos enseguida. No sabía, hasta que yo salí del baño pelada, y mi hijo me vio, y ahí casi le da algo. Entonces ahí hablé con él, le expliqué. No es gran error, porque nosotros siempre tratamos de proteger a nuestros hijos. Claro, los protegemos porque ellos van a sufrir. Y esas cosas tan grandes, no queremos que sea una mochila, y tratás de que te vea con una peluca o cubierta. Pero entienden más que nosotros, y nos comprenden más que nosotros. Ese es el error que las madres cometemos a veces. No decirle a los hijos porque son chicos. Este no era tan chico, tenía 10 años. Entonces después que le expliqué que, mirá Nacho, me están haciendo un tratamiento donde el pelo se cae, pero para recuperarme más rápido. Toda la explicación sencilla, entendió, el pelo creció. Entonces hoy en día, con 28, siempre se acuerda, el pelo crece, mamá. El pelo crece, seguro que crece. ¿Y cómo te acompaña? Súper, compañero, yo me emocioné ahora. Me hiciste, porque lo veo también hace 10 años, como que lo vi crecer, y están en todos los detalles también. Un consejo que quisieras dejar a una familia, a una señora que te está mirando, que esté padeciendo en este momento esta enfermedad. Bueno, sabemos que el diagnóstico es fuerte. Que la mujer, las mamas, son muy importantes para una mujer, evidentemente. Pero que no deja de ser menos mujer. Porque tenga una, no tenga una, tenga dos, no tenga dos. Eso es fundamental. O sea, a ver, tenemos que ver la vida de otra forma. Lo chiquito que no veíamos porque no nos importaba, ahora sí nos importaba. Y lo vemos distinto. Entonces, tratar de tener siempre mentalidad positiva, porque si ya venimos con la negativa, ya con el diagnóstico ya nos caímos. Yo también me caí, evidentemente. Uno es fuerte, pero no es tan fuerte. Porque si un médico le dice, diagnóstico de casos de mamá, 42 años, un hijo chico, y todo eso arriba que te conlleva, no es fácil. Pero se sale adelante. Y se puede salir adelante. El espíritu positivo es muy importante. Es muy importante. La mente. Es muy importante. Y si quieren hacer terapias alternativas que existen, también, y se ayudan. Y ustedes se sienten conformes con... Yo hice una terapia alternativa. Eso te iba a preguntar. ¿Tú hiciste? Yo hice, sí, con... no sé si existirá todavía. No digas nombres, pero... En aquel momento había... Era un yuyito nomás, pero... No tuve ningún problema con la quimio, no tuve problema con la radio, no tuve problema con nada. Y en el medio de la quimioterapia me mudé. O sea, que el estrés de la mudanza era complicado. Segundo, por escalera. O sea, era más difícil. Y acá estoy. Después de 18 años, o sea, yo veo la vida de otra forma. Loca soy. Y no lo puedo evitar. Una polvorita, como te dicen. Eso no lo puedo cambiar. Tuviste que dar el apoyo de tu mamá también. Sí, también. Mi mamá me apoyó mucho. El apoyo familiar es fundamental. Sí, es fundamental. Pero a veces están solos y no tienen apoyo familiar. Por eso estamos nosotros. Están los grupos que contienen, que apoyan. La gente que viene del interior nunca vino a Montevideo. Hay mucha gente que nunca vino a Montevideo. Nosotros vamos a buscar a Tres Cruces. Y eso te lo mundo. Las traemos. Ahora que tienen locomoción van y vienen en un taxi o en un remis. No tienen que salir solas con pandemia. Entonces, es una contención. Y hablábamos en una de las charlas que tuvimos. Es un paliativo también. Porque le estamos dando un apoyo que a veces si tuviera que ir a un hotel, no lo tiene. Aunque tuviera la plata para pagarlo. Y están solas. Y están solas. Acá están solas, pero estamos nosotros atrás. Claro. Porque nosotros no vivimos en la casa. Sí, pero van y vienen. ¿Cuántas son tres? Dijiste, siguen siendo las que van y vienen. No, las que vamos y vienen somos unas cuantas más. Sí, somos unas cuantas más. Porque hay algunas que... No, las fundadoras fueron tres. Las fundadoras somos nosotras tres. Pero hay gente que vive cerca. Entonces, llamamos y decimos, tú podés irse a la casa, necesitan tal cosa. Entonces, siempre estamos allí como que a la orden. Por eso, como que dame tu mano también con mi familia hoy, mi marido que también, pobre, está también hoy, nos trajo hasta acá. O sea, siempre está acompañando. Saludad, nos mandamos un beso porque ya estamos redondeando la nota. Pobre Jorge. Se está esperando. Sí, y nos fuimos a Durazno, nos llevó también a Durazno. Vimos las realidades del interior del país que son difíciles, muy difíciles. Y que nosotros no nos damos cuenta porque estamos en Montevideo. Porque Montevideo tiene todo. Y en el interior, a veces no. Entonces, eh... Te mordiste para no decir nada. Sí, porque fue fuerte, ¿no? Fue fuerte lo que vimos. Sí, entonces, es realmente, hay que tratar de equiparar al Uruguay. Y no tener dos Uruguay en el mismo Uruguay. Eso es a lo que me refiero porque hay lugares en que realmente están aislados. Que es abismal la diferencia. Totalmente. Tienen que viajar 50 kilómetros para hacerse una mamografía. Porque no hay nada, ni siquiera hay médicos. Hay solo una policlínica. No hay. Entonces, ¿qué prevención y qué detección temprana podemos hacer en esos casos? Entonces, nos vinimos realmente no muy contentas de las situaciones y asombradísimas de realmente otra realidad totalmente diferente. Sonia, gran adivinación. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por haber venido. Este, también a tu esposo y nos está esperando tu otra amiga también. Este, no, gran adivinación. Siempre juntas. Vamos por más. Y nos vemos ahora en el bingo. Sí. Entonces, ya tenemos todos los datos y todo. Bueno, un placer. Me voy a poner el tapabocas que me regalaste. Mirá. Yo estico por acá. Lo tenía. Amigos, a seguir cuidándose y nosotros nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal 11 de Punta del Este. Muchas gracias. 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 Gracias.